Eduardo, Maura, Gabón, ¿qué tal? Gabón, ¿cómo estáis? Bueno, vamos a empezar por las cuestiones más marcadas de esta jornada, por el caso Cavacas, por esa sentencia que conocíamos ayer y por las reacciones también que ha habido tanto ayer como hoy mismo. Hoy comparecía la abogada de la familia, Yonigo Licellaya, y también los propios padres de Íñigo Cavacas. ¿Qué valoración hace usted de esta sentencia? Pues en primer lugar diría que hay que ser muy solidarios con la familia y reconocer que han sufrido mucho, pero que han puesto encima de la mesa una perseverancia asombrosa. Y creo que esta sentencia se debe fundamentalmente a su perseverancia. Y esto no es sencillo de acometer y de soportar todo este tiempo con el dolor que conlleva. Eso por un lado. Y por el otro, pues fundamentalmente lamentar que no se haya podido determinar quiénes son los responsables materiales, porque al final la sentencia no acaba con esa especie de impunidad, de ese halo de impunidad que rodea el caso y que desgraciadamente hoy se mantiene. Y por último, sumarse también a algo que la sentencia plantea, que es denunciar que no se ha podido llegar hasta el fondo de la investigación en gran medida por la deficiente investigación que en su momento ordenó la dirección de la chancha. Y el Departamento de Interior y la chancha ahí han aparecido también señalados por la sentencia como parte de este problema, que no se haya podido llegar hasta el final, puesto que en su momento no se hicieron bien las cosas. Creo que en todo caso es un día de reconocimiento y de solidaridad. ¿Creen que no se han depurado las responsabilidades? Bueno, la propia sentencia. La propia sentencia señala claramente que no se ha podido llegar hasta el fondo y que, por tanto, la responsabilidad material última no está acreditada. Y esto es grave, obviamente, porque es muy doloroso para la familia y porque es, bueno, para la sociedad vasca en su conjunto, algo que tenemos derecho a saber. Qué pasó, por supuesto, y por supuesto también qué tipo de reacción están nuestras instituciones en condiciones de ofrecer, tanto a la familia como a quienes nos preocupa la cuestión, como ciudadanos y ciudadanas. Así que, efectivamente, la sentencia es clara. Abriendo ya capítulo de presupuestos, las negociaciones para que los vascos salgan adelante, continúan con EH Bildu como ahora mismo posible socio o uno de los prioritarios, ¿por qué llegó un punto en el que el Carrequín Podemos dejó de lado estas negociaciones? Por nuestra parte, hicimos un planteamiento muy transparente y, básicamente, fuimos los primeros en decirle al consejero Azpiazu qué teníamos encima de la mesa como prioridades, cuáles eran, de alguna manera, nuestras líneas verdes para empezar a negociar y qué cosas nos parecían absolutamente decisivas. Se las hicimos llegar, él lo reconoció públicamente y dijo que leería con interés nuestro documento. Y, desde entonces, desgraciadamente, no se ha dado una conversación suficientemente fructífera como para poder seguir hablando de presupuestos. No está entre las prioridades del Gobierno vasco, o no están algunas de las cosas, mejor dicho en plural, que a nosotros más nos han interesado. Y, bueno, pues respetamos su proyecto presupuestario y respetamos su línea de negociación, pero no la compartimos y, bueno, pues tendremos que mantenernos en una posición crítica. Y, al margen, también hemos presentado hoy una enmienda de totalidad en la que, además, no solamente cuestionamos los presupuestos, sino que complementamos qué cosas consideramos que deberían estar en esos presupuestos. Los saque adelante quien los saque, gobierna quien gobierne, en materia de empleo, en materia de vivienda, en materia de políticas sociales, en materia de igualdad y en materia de educación, que son los asuntos que fundamentalmente nos han ocupado y que protagonizan la enmienda de la totalidad que hemos registrado hoy mismo. ¿De qué manera están asistiendo a la negociación presupuestaria que se está dando ahora mismo entre el Gobierno vasco y H. Bildu como meros observadores? Se lo pregunto también porque no sé si considera que quizás H. Bildu está quitando protagonismo al Carrequín Podemos, les está haciendo sombra. Bueno, no entiendo la política tampoco como un poco de luces y sombras solamente. Creo que por hacer una declaración o por hacer una semana de negociación, más o menos, no se deja uno de... Digamos, la ciudadanía no deja de recordar qué ha hecho quién y cómo lo ha hecho y por qué lo ha hecho y qué sentido tiene. Yo, esta negociación entre H. Bildu y el Gobierno vasco, francamente, pues por parte del Gobierno vasco la entiendo un poco más que por parte de H. Bildu, porque H. Bildu con el PNV en concreto es muy de dar oportunidades, ¿no? Parece que hagan lo que hagan, nada de lo que hacen menos cava la confianza que tienen en ellos. Les dan oportunidades con todo, con la RGI, con EITB, con el nuevo estatuto, en fin, ahora con los presupuestos. Yo, vamos, no termino de entender cuál es la estrategia de H. Bildu en esta materia. La del PNV la entiendo bien, porque, bueno, pues tiene un Gobierno de coalición y quiere sacarla delante de sus presupuestos, como es perfectamente legítimo. Yo lo que no entiendo es el balón de oxígeno. Por ejemplo, con el tema de la naval. Hablamos de una negociación en la que está encima de la mesa priorizar, por ejemplo, la educación pública y la naval, que son dos temas absolutamente fundamentales, por ejemplo. Y, sin embargo, bueno, pues H. Bildu hace declaraciones aisladas en favor de la educación pública y en favor de la naval. Pero luego, cuando se sienta a negociar con el Gobierno vasco, pues esos temas parece que no son tan importantes. Bien, tal cual negocia. El arte de la negociación es un arte, bueno, pues difícil, oscuro y nada sencillo. Yo puedo entender eso, pero no soy capaz de entender qué sentido tiene lo que hacen ni qué línea tiene. Y, bueno, si la idea es esto de que hay que hacer políticas de país y grandes alianzas de país con el Partido Nacionalista Vasco, mi sensación es que el país que les va a salir no se parece en nada en cuestión de derechos, de oportunidades, de igualdad y de, en el fondo también, libertades públicas. No se parece en nada al país que quieren construir. Sin embargo, con las demandas de las políticas de empleo y los complementos a las pensiones, sí que se van encauzando un poquito estas líneas rojas que tenían en un principio EH Bildu marcadas. Sí, aunque a mí me preocupa la lógica de complementos. Y esto yo creo que es una reflexión que es de país. A nivel de la sociedad vasca creo que hay que tener esta conversación, hay que tener este debate o hacer esta reflexión. La idea de que la RGI pueda servir de complemento a las pensiones, por ejemplo, que se viene manejando hace tiempo y no solamente en el ámbito del Ejecutivo, es una idea que contraviene el sentido original de la RGI. La RGI, aunque igual el Gobierno y Barretse en su momento no tuviera esta idea en mente, la RGI hacia lo que apunta es hacia la renta básica universal, hacia un ingreso mínimo garantizado que sirva precisamente para despensar el mercado de trabajo, para quitarle precariedad y para deshacerse, digamos, como sociedad, de un montón de precariedades y de micro precariedades que afectan a la vida cotidiana de las personas. Pretender que la RGI es una especie de recurso de comodín que puede ayudar a las pensiones, lo mismo que a los salarios, nos conduce en una dirección que no es el horizonte que la RGI marca vaya de partida y no se hace a dónde va porque no soluciona tampoco ninguno de esos problemas, ni el problema de los salarios bajos, ni el problema de las pensiones y de su precariedad, que efectivamente son problemas reales y que conocemos todos los actores políticos. Eso en cuanto a la negociación presupuestaria aquí en la Comunidad Autónoma Vasca. Hablemos también de los presupuestos generales del Estado. Señala usted que no ve la política como un juego de luces y sombras, pero bueno, si me lo permite, le gustaría preguntarle si para sacar adelante los presupuestos generales del Estado estamos más en claros o en oscuros. Sí, a ver, yo con los presupuestos generales del Estado tengo una sensación que la verdad es que no sé si es muy del todo compartida por parte ni del Gobierno ni ni de ni siquiera del partido, pero yo soy optimista con la aprobación de los presupuestos generales del Estado de 2019. Soy optimista porque creo que el proyecto presupuestario que hemos planteado al resto de fuerzas y que es el resultado de un acuerdo difícil y que hemos tenido que, bueno, limar mucho y en el que hemos, por supuesto, tenido muy en mente el principio de realidad que era posible ahora y con los medios de que disponemos. La verdad es que es un buen acuerdo. Yo creo que es un acuerdo muy razonable, al menos. Y que Esquerra Republicana de Cataluña y el PDCAT lo entienden y saben que es un buen acuerdo. Y lo estamos viendo mucho ahora, ¿no?, con los problemas a los que está enfrentándose la Generalitat con sus empleados públicos, por ejemplo, en estas fechas. Y me parece que lo saben perfectamente y que también es verdad, al mismo tiempo, que tienen motivos legítimos por el tema de las peticiones de la Fiscalía con respecto a los Jordis, a Junqueras, etc. Y tienen motivos también afectivos, perfectamente legítimos, para mostrarse contrarios a la aprobación de cualesquiera presupuestos. Yo lo que creo es que se trata ahora mismo de vencer esta especie de dinámica por la cual lo judicial y lo afectivo paralizan una decisión política que ellos saben es perfectamente viable, como que los presupuestos salgan adelante de cara a 2019 por todo lo que he dicho antes que tienen de positivo para todas las partes. Desde luego para PSOE y Podemos, desde luego y más si cabe todavía para un gobierno de la Generalitat que está pasándolo mal y que obviamente no quiere seguir así todo el año 2019 y abordar de esa manera unas elecciones o bien autonómicas o bien generales en Cataluña. ¿Y con qué fuerza saldrían adelante estos presupuestos? Con la misma mayoría que la moción de censura. ¿Con la misma? Sí, yo creo que esa mayoría sigue siendo viable. Lo único que ocurre es que, insisto, hay factores políticos afectivos y factores políticos coyunturales y factores políticos judiciales que hacen que no sea posible que ninguna de esas fuerzas políticas, en particular Esquerra y Tadecat, puedan dar el visto bueno a los presupuestos ahora. Pero si esperamos, si lo dejamos macerar, si dejamos que funcione, si dejamos que otros agentes hagan su papel y trabajamos políticamente en un sentido positivo, en positivo vaya, y que vaya hacia soluciones para los problemas particulares que tiene la Generalitat o problemas particulares que pueda tener, por ejemplo, el Gobierno vasco por el lado del Partido Nacionalista vasco, creo que en marzo, en febrero, en marzo o quizá en primavera, por ser un poquito menos preciso, nos encontraremos con un planteamiento, bueno, un escenario mucho más favorable a la aprobación de unos presupuestos, sean estos u otros que negociemos las partes que estamos interesadas en que se aprueben unos presupuestos. Todos, es decir, todos los actores, excepto Partido Popular y Ciudadanos, que están a otra cosa y que, por cierto, es una cosa que acaba mal. Esto en caso de que se aprueben, en caso de que no se aprueben, el fantasma del adelanto electoral está también ahí y ha ido creciendo en las últimas semanas. Hacer coincidir las elecciones generales con las autonómicas europeas el 26 de mayo es una buena idea. En mi opinión, el fantasma del adelanto electoral que efectivamente existe, como decís, es un fantasma político, o lo que es igual. Es una herramienta de negociación presupuestaria para quien está más interesado en sacar adelante los presupuestos y también es una herramienta de negociación política para quien quiere presentarse con dureza, como un actor duro al que hay que convencer y que está muy lejos de aprobar esos presupuestos. Y diría que el adelanto electoral no es sino... ¿Una medida de presión? Bueno, digamos eso, vamos a decirlo suavemente, es una baza negociadora. Es una baza negociadora que unos ponen encima de la mesa en un sentido y otros ponen encima de la mesa en otro. Obviamente, el adelanto electoral no le conviene a los partidos catalanes. No quieren un adelanto electoral. No quieren ni ver un gobierno de tres cabezas, una derecha de tres cabezas en el gobierno con PP, Ciudadanos y Vox. En cuanto Vox saque escaños si lo saca por Almería o por Málaga, como se comenta estos días en las encuestas, o como se comenta en las elecciones andaluzas, si eso ocurre, vamos, estoy convencido de que van a querer elecciones todavía menos. Y bueno, y con razón, yo tampoco las quiero en ese contexto. Pero creo que es una baza negociadora y que, por tanto, no tiene por qué haber adelanto electoral y que es un fantasma que estamos creando, pero que, vamos, si a mí me preguntas a título individual, es verdad, pero como diputado también, te digo, no va a haber adelanto electoral. Estoy convencido, la lógica de coste-beneficio favorece muy claramente las posiciones que son proclives a unas elecciones a finales del 19 o a principios del 20. No hay una buena relación coste-beneficio para el adelanto electoral a marzo y no hay una buena relación coste-beneficio para un super domingo como el que se, bueno, me insinuó, ¿no?, por parte de Ábalos en su momento, que parece una cosa que nadie nadie querría asumir tal como están las cosas. Así que, bueno, es mi posición, entiendo que, bueno, yo no estoy negociando directamente los presupuestos, entonces me la puedo permitir.